Un fuerte convoy del ejército mexicano, ingresó a la capital del estado de Sinaloa, Culiacán. Los militares arribaron con vehículos oficiales, y se reorganizaron a las afueras de Culiacán, para ingresar ordenadamente. Esto como parte de la estrategia de seguridad, que mantiene el gobierno federal. Los soldados, participarán en las diferentes tareas de seguridad pública en los diferentes municipios de la entidad. Cabe mencionar, que el estado de Sinaloa, está en continuo monitoreo por parte del gobierno federal, para reaccionar de la mejor manera posible, ante cualquier situación, para salvaguardar la vida de los sinaloenses. Gracias por ver el video.